Estamos en el circuit de Cataluña, en la última sesión de entrenamientos de las 24 horas de automovilismo de Barcelona, que por cierto se disfrutan este fin de semana. Nosotros, claro, vinimos unos días antes para conocer el verdadero espíritu de esta emblemática carrera, la hermana pequeña de las 24 horas de Le Mans. Las 24 horas de Barcelona es una prueba de resistencia que nació hace ocho años con la idea de dar posibilidad de participar a todos los pilotos amateurs. Tenemos 67 equipos para la presente edición con el honor de participación del equipo número uno, de los hermanos Nogués, que son los vencedores de la pasada edición. Lo más importante para ganar una carrera de este es que haya un buen equilibrio entre el equipo, tanto el equipo mecánico, que tienen que ser grandes profesionales, como los pilotos, que también tienen que serlo. Este es el coche con el que intentaremos volver a ganar las 24 horas, de Montmeló. Es un SEAT León, es prácticamente de serie, se ha trabajado en el motor, aumentando el caballaje y montando un autoblocante. También hemos trabajado en las suspensiones, que son más rígidas y permiten una mejor conducción en el circuito. Gracias a la invitación de Fórmula Cup, pues tengo la oportunidad de competir y bueno, con buenos amigos y sobre todo para pasarlo bien, ¿no? Pero bueno, creo que el año pasado decido en terceros, a ver si este año podemos mejorar. Además de equipos profesionales, en las 24 horas también compiten amateurs que viven en el mundo del motor con mucha pasión, es el caso del top racing. Claudio, ¿cómo os embarcáis en un proyecto de estas dimensiones? Pues todo es un tema de que un día nos contamos cuatro amigos, que más o menos nos gusta, o estamos relacionados con el mundo del motor. Y uno por otro, pues nos animamos y así empezamos hace tres años esta historia, pues con un coche de un desguaje, haciéndolo pieza a pieza. Estamos dando una vueltecita con el padre de la criatura, Gerard Murgadella, que ha montado él solito este Peugeot. Gerard, ¿en qué categoría competís? Corremos en la categoría de Grupo N, este es un Grupo N2, que es un 2016 Fórmula, es un Peugeot 206 RC con unos 180 caballos. ¿A cuánto vamos ahora? Ahora mismo a 130. ¿En la curva? En paso por curva. Y en el final de recta llegaremos a unos 195-200. Ahora mismo estamos yendo a 170. 180. 190. 195. Y frenada. Los frenos son de serie, lo que pasa que las pastillas de freno son un compuesto de competición que aguantan mucha temperatura y frenan mucho.